La conocí en una aplicación, eh, porque al marido no le da atención Un día le invité pa' que fume mi blog, eh, y ahora conmigo baja la atención La mala le gusta el maltrato, chingar que un sendo arrebato Ese tiempo no pasaba un buen rato, yeah, 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 yeah La mala le gusta el maltrato, chingar que un sendo arrebato Ese tiempo no pasaba un buen rato, yeah, 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 yeah La mala le gusta el maltrato, yo paso y la rescato Parle botellas de tapas, enrolamos y quemamos en un viaje, nos vamos Sube la música y modela su ropa interior Un espectáculo, todo un show Le di lo que ella quería, la saqué de la monotonía Le gustó la avería, me llama todavía La mala le gusta el maltrato, chingar que un sendo arrebato Ese tiempo no pasaba un buen rato, yeah, 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 yeah La mala le gusta el maltrato, chingar que un sendo arrebato Ese tiempo no pasaba un buen rato, yeah, 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 yeah La conocí en una aplicación, eh, porque al marido no le da atención Un día le invité pa' que fume, bro No, eh, y ahora conmigo baja la atención Recibo un text a mi ser, me dice dónde anda que te quiero ver Y yo de casualidad ando por su área, acabo de cachar un exagüe el disel Que no deje pensar lo que hicimos ayer, con su amiga en el hotel Le digo, escápate cuando tu Mario se duerma, en Lala Robert te lo voy a meter Le doy nunca suficiente, ella es demasiado caliente Siempre me marca con sus dientes, cuando adentro lo siente La conocí en una aplicación, eh, porque al marido no le da atención Un día le invité pa' que fume, bro Y ahora conmigo baja la atención La mala le gusta el maltrato, chingar que un sendo arrebato Ese tiempo no pasaba un buen rato, yeah, 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 yeah La mala le gusta el maltrato, chingar que un sendo arrebato Ese tiempo no pasaba un buen rato, yeah, 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 yeah Ey, Rafa, Robles, Pax, Stupid Behavior Jonah, The Producer, Marron Music, Ubal Music, James El Profe